Música 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 Recién bien, cordiales saludos a cada uno de ustedes. Hoy día ya, el 31 de agosto, cada año llevamos una costumbre de visita a cada domicilio. Yo me siento bastante fortalecido por este año, la voluntad de cada uno de los comuneros para rezarme a su felicidad. Yo en verdad que me siento contento, este año he tenido un ofrecido con cinco comuneros, el desayuno para el día 30. Le he cumplido, como dice, agradecer a cada uno de ustedes lo que han participado, lo que es el desayuno del día 30. Y también, los que han notado también, los señores hijas, Araceli y Fabiola, que están también en el crecimiento de 20 nuevos soles, señores. ¿Y a cada uno? ¡Amigos! El crecimiento para el siguiente año, lo que han preparado con mi familia, es la suma de 200 nuevos soles. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡V agosto! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!